Bienvenidos a un nuevo especial conmemorativo del 46 aniversario de El Sistema Celebrar junto a ustedes en estos momentos virtualmente sin la cercanía de siempre no solo es una opción, es una responsabilidad Creo que a la Declaración Universal de los Derechos Humanos le faltó agregar el derecho de la humanidad al arte Empezando el 2020 presentamos una nueva imagen Celebramos los primeros conciertos de nuestro aniversario anterior y en marzo, como el resto del planeta nos tomaron por sorpresa hechos imponderables pero con precedentes y con la firme determinación en que se puede sostener y mantener la atención y la educación de nuestros integrantes aún en los momentos más complejos y a veces desalentadores Celebrar junto a ustedes en estos momentos virtualmente sin la cercanía de siempre no solo es una opción es una responsabilidad cuando la vida depende de la forma en que nos reencontremos La música no dejó de sonar en 2020 y en 2021 la música te espera nos espera aquí desde donde se construye el sistema del futuro Feliz 46 aniversario a seguir tocando cantando y luchando Quiero extenderle todo mi cariño mi afecto a la gran familia del sistema orquestal de Venezuela 46 aniversario Hoy quiero saludar al sistema en su 46 aniversario Es importante para nosotros recordar toda esta maravillosa labor ininterrumpida que hemos tenido nosotros junto a nuestros maestros durante tantos años Quiero enviarles un saludo por sus 46 años y que sigamos haciendo historia Queda mucho camino por recorrer y espero que sigamos construyendo junto esta historia Queridos amigos del sistema Feliz aniversario número 46 Cuantos años construyendo música y llevando ese hermoso arte a todos los rincones del país inclusive trascendiendo nuestras fronteras Felicitaciones a todos esos maestros que cada día hacen soñar alumnos como me hicieron soñar a mí Un fuerte abrazo y espero que tengan un feliz cumpleaños Gracias maestro José Antonio Gracias por tu labor Gracias por darnos el sueño a todos los venezolanos Y gracias porque ahora tu visión tu filosofía tu metodología se está multiplicando alrededor del mundo Mil felicidades sigan dándonos fuerza para continuar creyendo y soñando y sobre todo construyendo un futuro mejor Feliz aniversario Es el día de celebrar los primeros 46 años Celebremos con felicidad y con alegría este momento único Felicidades a todos Quiero felicitar al sistema en su 46 aniversario 46 es una cifra que se dice muy rápido pero que estoy seguro los profesores el personal administrativo y sobre todo los alumnos que forman parte del sistema saben y reconocen que detrás de esa cifra hay muchísimo muchísima fuerza y recordar que precisamente el objetivo o el gran objetivo que tenía y que tiene y que debe seguir teniendo el sistema de orquestas es la creación de mejores seres humanos así que felicidades y a celebrarlo por todo lo alto Hoy quiero unirme en espíritu de celebración de toda la familia hermosa que es el sistema para celebrar nuestros 46 años Feliz aniversario por muchísimos años más que vengan y siempre tocar cantar y luchar Quisiera enviar un gran abrazo y felicitar a todas las orquestas pertenecientes a nuestro sistema a cada uno de nuestros músicos a todas esas personas que se encuentran tras bastidores personal de oficina a trileros todas esas personas que hacen posible que nuestro sistema de orquesta sigue en funcionamiento sé que ha sido un año muy difícil para todos pero estoy seguro que en la música y en cada uno de nuestros niños encontraremos esa motivación y esa esperanza que nos portará siempre adelante Feliz aniversario a nuestro amado sistema de orquestas Un feliz aniversario Feliz aniversario El sistema ha sido considerado como el acontecimiento de mayor relevancia social nacido de la música y fue catalogado por Sir Simon Rattel como el futuro mismo de la música Son 46 años haciendo música para todos y es por eso que en esta oportunidad te acompañaremos en un viaje en el tiempo con momentos que quedaron grabados en la memoria de los venezolanos En 2019 el cardenal Peter Torgson afirmó que arte y música son un vehículo extraordinario para la edificación del espíritu y el desarrollo integral de la persona Ese mismo año una representación del sistema fue recibida en la Santa Sede y ofrecimos un concierto ante el Ministerio del Vaticano para el Servicio de Desarrollo Humano Integral en el marco de una conferencia internacional Otro hecho sin precedentes fue el estreno venezolano de la octava sinfonía de Gustav Mahler mejor conocida como la sinfonía de los mil bajo la batuta del maestro español Teo Alcántara los días 4 y 5 de junio de 1988 en la Sala Ríos Reina del Complejo Cultural Teatro Teresa Carreño 1.350 coralistas 150 ejecutantes y 8 solistas interpretaron la locura latina como lo titularon los diarios en Venezuela se dice que tomó más de 45 minutos subir al coro al escenario en abril de 2018 10.701 músicos rompieron un récord mundial sin precedentes dentro de la historia musical internacional en el poliedro de Caracas el maestro Andrés David Ascanio fue uno de los responsables de liderar esta agrupación que rindió homenaje a nuestro fundador el maestro José Antonio Abreu una de Mozart y una localidad sagrada para la música el festival de Salzburgo en su edición de 2013 nos hizo residentes y por primera vez en la historia una bandera latinoamericana fue izada en el marco de su celebración en esta solemne inauguración del festival de Salzburgo 2013 quiero alzar mi voz este discurso del maestro Abreu fue catalogado como histórico en el marco de nuestro 36 aniversario el presidente de la república y diversas autoridades nacionales inauguraron nuestra sede el centro nacional de acción social por la música es la infraestructura académica musical más importante de latinoamérica podríamos decir que el teatro a la escala de milán es un segundo hogar para distintas agrupaciones del sistema dentro de este recinto que ya cumple 243 años y que ha visto nacer los repertorios musicales más trascendentes de la humanidad críticos y maestros han señalado como milagro musical a nuestra institución esta orquesta está destinada a tener un futuro inmenso y un porvenir extraordinario de dimensiones gigantes esas fueron las palabras del maestro José Antonio Abreu en 1973 ante 11 jóvenes en medio de atriles vacíos y la mayor muestra de perseverancia que haya conocido el arte en Venezuela nuestro primer ensayo el 30 de abril de 1975 la orquesta nacional juvenil de Venezuela Juan José Landaeta se instala en la Casa Amarilla sede de la Cancillería Venezolana y ofrece su primer concierto fue una demostración fundamental de nuestra trayectoria futura ante el Estado venezolano esta fue nuestra primera presentación profesional en el Teatro Colón de Buenos Aires de esta manera la Sinfónica Nacional Infantil fue recibida en Berlín Precios bajos y un ambiente informal para disfrutar la música fue la premisa hace más de un siglo de lo que hoy conocemos como los proms de la BBC hoy por hoy el Royal Albert Hall es el máximo auditorio que recibe a miles de músicos de todo el mundo cada año para celebrar la música de los mejores intérpretes y allí nuestra Sinfónica Simón Bolívar de Venezuela es recibida como estrellas del rock el 24 de marzo de 2018 llegó el descanso eterno para nuestro fundador para el descanso el descanso eterno mis queridos así solía decir si veía la lucha disminuida su desaparición física conmovió al mundo de la música y la educación así despedimos al hombre que revolucionó la enseñanza musical a nivel mundial la meta de nuestra matrícula siempre se renueva ya somos más de un millón de integrantes de esta forma registramos al niño un millón de nuestro sistema nacional de orquesta haberdín es la tercera ciudad más poblada de escocia y ha sido el epicentro mundial del festival internacional de orquestas juveniles en ese confín y desde los años 70 el sistema venezolano ha sido reconocido como un programa social efectivo para el rescate de las juventudes jamás la juventud venezolana ha sido indigna de representar a la nación ante la historia y el mundo fueron las declaraciones que ofreció el maestro José Antonio Abreu en México en la capital de esa ciudad en su emblemático palacio de bellas artes el sistema estrenó su trayectoria internacional y muchas figuras de ese país han sido fundamentales para exportar el sistema pero el maestro Carlos Chávez nos acompañó desde el principio apoyar y conducir el talento desde la más tierna infancia brindar oportunidades de crecimiento y apoyar a la mayor cantidad de jóvenes aunado al virtuosismo musical son rasgos que encontramos en nuestro director artístico y gloria mundial Gustavo Dudamel así creció nuestro querido maestro la sinfónica nacional infantil ha sido reflejo del talento musical que nace a lo largo y ancho de Venezuela en los núcleos de todo el país cuando cumplimos 40 años los celebramos con ellos de forma muy especial ceder la batuta delegar y reconocer la capacidad en otro es un momento único en la formación y evolución de líderes en el sistema contamos con cientos de maestros directores y el maestro Gregory Carreño es un testigo particular de ese acto así celebramos a la generación de 2017 de la sinfónica nacional infantil de Venezuela como hemos dicho antes Sir Simon Ratham uno de los directores más importantes del mundo es un miembro del sistema y este concierto con la sinfónica nacional juvenil en el aula magna de la UCB fue memorable en 1998 el sistema y la agencia de naciones unidas para la infancia se comprometen hasta el día de hoy a velar por la paz de las niñas niños y jóvenes dentro del sistema así fuimos nombrados embajadores de buena voluntad nos convertimos en artistas por la paz al sistema lo acompañan grandes aliados en el ámbito internacional a través de distintos programas de las naciones unidas hemos multiplicado nuestra metodología el sistema también avanza en su tarea para el desarrollo sostenible concentrar y registrar cada una de las ideas experiencias y conocimientos de nuestros procesos ha sido una de las tareas encomendadas por el maestro Abreu tras su desaparición física hoy el centro de investigación del sistema es un hecho este centro de investigación ha logrado identificar y profundizar en nuestras áreas de conocimiento para constituirse en referente útil de acuerdo a nuestras necesidades académicas en el año 2012 repetimos con superación propia la proeza de los ochentas en esta oportunidad bajo la batuta del maestro Gustavo Udamel y la participación de la filarmónica de los ángeles 1400 músicos interpretaron la octava sinfonía de Gustav Mahler otro hecho sin precedentes en la historia mundial de la música en 2018 Venezuela impulsa desde la ONU el modelo del sistema como instrumento de prevención del delito para el mundo de todos nuestros programas el programa penitenciario es uno de los más emblemáticos esta es parte de su historia en el 2018 el programa académico de lutería presenta sus primeros clarinetes ensamblados en el país desde sus inicios la visión del sistema contempla un grado de autosuficiencia en la creación de sus instrumentos dentro de la pedagogía musical la composición es un factor clave así como la escogencia de las piezas para el repertorio orquestal infantil y juvenil ello supone un reto superior que el sistema ha asumido con mucha responsabilidad brindando diversas oportunidades como nuestros concursos de composición en sus dos visitas demostramos y dedicamos conciertos a su santidad el papa juan pablo segundo hoy san juan pablo segundo así lo vivimos en 1985 en 1995 el papa juan pablo segundo regresa a venezuela y en esa visita volvimos a celebrar a su santidad en 2018 abre el taller de lutería maestro José Antonio Obrego en el centro penitenciario de los teques en 2019 el programa de iniciación musical presentó su primera orquesta preinfantil metropolitana siempre pioneros en el año 2019 la orquesta sinfónica Simón Bolívar de Venezuela fue la primera orquesta latinoamericana y del caribe en presentarse en el centro cultural de Moscú y en el teatro marisky de San Petersburgo los seminarios reúnen a cientos de jóvenes del país y son el semillero de la sinfónica nacional infantil también son el corazón de nuestros encuentros profesionales allí nos reunimos venezolanos de diversos estados Trujillo cuna del maestro José Antonio Abreu es un epicentro fundamental de estos seminarios en 1981 el centro académico de lotería cumple uno de sus sueños visionarios y construye el primer violín creado en sus talleres en 1995 celebramos el festival de los instrumentos cuando decimos que nuestra metodología ha sido conocida en todo el mundo es porque el sistema ha llegado a todos los continentes 1991 es el año en que realizamos nuestra primera gira en Japón el sistema no es una organización estática se mantiene en constante evolución y su crecimiento nos reta a revisar nuestra estructura académica y gerencial para poder adaptarse a este mundo tan cambiante y a la extensa matrícula que tenemos a cargo es por eso que la reordenación de la estructura académica del sistema con la incorporación sistemática de los programas y escuelas es otro hito dentro de nuestra historia una de las hazañas más importantes de nuestra coral nacional Simón Bolívar fue su exitosa participación en la gira Milán 2015 durante más de un mes nuestras voces pertenecieron al elenco de la Bohème del Teatro a la Escala de Milán funciones memorables que todavía resuenan en nuestra memoria la inmensidad del legado pedagógico social y artístico del maestro Claudio Abado encabeza la lista de maestros internacionales que fueron fundamentales para el impulso de nuestro sistema en vida Abado hizo de nuestro proyecto un programa de acción infinito y proclamó su confianza en el talento y la voluntad de la juventud musical de Venezuela El Coro de Manos Blancas perteneciente al programa de educación especial del sistema constituye un logro en nuestra tarea de inclusión social Sus vivencias y lucha han trascendido no solo fronteras geográficas sino humanas El 6 de mayo de 2015 fundamos la Coral Nacional Simón Bolívar El trabajo la sensibilidad y mística de cuatro generaciones sirvieron de ejemplo para forjar la excelencia que hoy por hoy caracteriza a las voces corales y solistas venezolanas dirigidas por la maestra Lourdes Sánchez Los sonidos del ensamble de metales de Venezuela han sido comparados con fuegos artificial y la ambición de sus interpretaciones los ha llevado a escenarios como este en Berlín donde su virtuosismo ha quedado registrado para siempre Este año nuestro queridísimo Sistema Nacional de Orquestas y Coros Juveniles Infantiles de Venezuela celebra sus 46 años para mí es motivo de orgullo siempre formar parte de esta hermosa y extensa familia hace 46 años nuestro amado maestro José Antonio Abreu nos abrió las puertas y creó un camino para que a través de la música transformáramos nuestras vidas a pesar de las adversidades a pesar de un año tan difícil como este el sistema sigue adelante entregando el valor de la música a todos a todos los niños niñas a todos los jóvenes a todos los maestros a todos los trabajadores del sistema pues mis felicitaciones y mi cariño siempre y a seguir tocando cantando y luchando siempre por los valores del arte y de la música para todos un beso y todo mi cariño siempre felicitaciones ¡Gracias!